Dice Sea la función Mañana venid ¿Mañana? Si Yo llego a la misma de siempre Yo llego a las 7 de mal A ver que me han quitado no se que hora Ya estupo a hora y media Si yo estoy aquí Ah bueno a las 9 Fue nada el domingo Dice El punto 0.1 es un punto de inflexión Aquí te dan dos datos El punto 0.1 es un punto de inflexión Ahí te dan dos datos ¿Qué dos datos te dan? Que la segunda arriba Una leche frita para ti Esto de inflexión es cuando la segunda derivada es 0 Eso lo pusiste en el examen que daba 1 Es que si dice que si te mato Y tú lo sabes Y también te está diciendo que f es segunda Espérate Esto está mal F segunda de 0 es 0 Y f segunda y f de 0 es 1 ¿Vale? Ya tiene ahí dos incógnitas La tercera Dice que tiene un mínimo en x igual a 1 Porque te da el punto 0 es 1 Esto es la x Esto es la y Esto es x Y esto es f Da igual Ahí te mezclan los dos para liarte Esto es x Esto es f de x Y f de 0 es 1 Lo estás diciendo Amiga Ya no te va a faltar nunca más Un mínimo local Un x igual a 1 Es decir que f' de 1 es 0 Mínimo En x igual a 1 Y luego dice La recta tangente a la gráfica En el punto así De x igual a 2 Tiene pendiente 1 Eso quiere decir que f' de 2 es 1 ¿Por qué? Porque la pendiente Pendiente 1 Al final claro Lo que te están diciendo Es que la pendiente es 1 Que esto es 1 F' de 2 es 1 Y ya tengo 2 Que la pendiente a la recta tangente es 1 Que te lo dan Dice la recta tangente A la gráfica de f' En el punto de ascisa X igual a 2 Tiene dependiente 1 Lo que te están diciendo Es que como esto es la pendiente De la recta tangente Esa es 1 O sea f' de 2 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 es 1 Lo hago? Yo creo que lo también O sea f' de 2 es 1 ¿Qué? Yo lo termine Vamos a ver F' de x sería F' de 0 es 0 Es decir Que 0 es igual a 2b O sea que b vale 0 6 por a por x sería 0 O sea que he usado esto B es 0 Ahora voy a usar que f' de 1 es 0 F' de 1 Sería sustituir el 1 aquí 3a Más 2b Más c F' de 1 es 0 Es 0 Como b vale 0 Ya lo he sacado de antes Me queda 3a más c igual a 0 Ya que lo he sacado Lo voy a usar Venga ¿Qué más? F' de 2 es 1 F' de 2 sería F' de 2 sería Sustituir el 2 aquí 3 por a por 2 al cuadrado Sería 12a Más 4b Más c Igual a 1 Como b es 0 Como b es 0 Me queda 12a Más c igual a 1 De aquí ya podría sacar a y c N Resto Y me queda Menos 9a Igual a menos 1 A igual a 1b n F' de 2 al cuadrado Esa es la más fea ¿No? Terror Y c sería Menos 3a Menos 3 por 1 novena Menos 1 tercio Pasa que a la d F de 0 es 1 F de 0 sería d Del tirón D vale 1 Ya está ¡Gracias!